Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día Woskanguro, parido oficial del canal de Yuvira, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y luego veremos Tester y su supremacía resumida en 4 minutos ahora mismo estoy en Madrid así que seguramente lo que reaccione después que todavía no ha salido es Glitkila, amor ciego, pero estamos todavía a jueves a las 10 de la noche, hora española todavía no ha salido, pero el Mario del futuro, el Maral del futuro, sabe lo que tiene que reaccionar mañana que lo veréis con el setup de siempre con Kaneki ahí mirándome al fondo pero bueno, yo me callo y vamos con la parodia de Woskanguro y Yuvira Esteban Echeverría, que llevo en el pecho, ya lo sabéis, que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go, volumen a tope What the fuck Yo soy como San Martín, pero con patillas de puera, aunque es pura mure Tienes ganas de probar, yo te puedo convidar, bueno Si no lo querés chupármelo como yo nomás, luego Danos, quien fue pelotudo que dejó el agujero en el techo Me cago mojándote en el hueco que mi saco estaba seco Mojelo, ahúguelo, se lo mereces por ser un tarado Y matelo, quémelo, no te aguanto más estúpido, cabrón Ey, que onda payaso, que te haces ser malo, no me barrié Vos no sabes con quien te metes, cierra el lojete o te metes Porra ¿Cómo ves el entorno? Que extraño Dándolo pijudo, siendo rudo Ay, me hice mierda la pata, casi me fracturo Para boludo, creo que está quebrado Ay, ay, mamá, mamá, necesito que estés al lado Soy vago, eso ya lo sé, qué le voy a hacer Ni sé cómo estoy respirando, conociéndome Me estás llamando mi amigo, espera que voy a atender Yo la meto y reculeando a tu hermano, el tremendo ser No para de coger, dicen que se mueve a todas O al coger no se le para, no recuerdo bien ahora Tampoco es que me interesa la medida de su soga Porque si lo pienso mucho se empieza a mojar mi cola Y no voy al tío, yo no lo pienso nombrar Aunque lo acabo de hacer, la puta madre Estoy re mal, bancate, no soy subnormal Porque aburre lo normal, dije alta frase Y eso que solo estoy para parodiar Quiero moras, acompañado con vodka Te contaré una cosa, la nalga me rebota Porque suelto un pedo y me aplauden como una foca Mirale al idiota, cuidado que hay una roca Arregla si la burla, te pido disculpa La gente me mira y me perturba y corre Me meto en las redes y veo cosas raras Como a Messi más enano montado en una piraña Y él mintió diciendo que yo no mantengo la calma Ojalá te corte la luz y que te pique alguna araña El shampoo me daña, no sé por qué papá me baña Si más que se pone turbio, si le llego a dar la espalda Pac, no puede ser, ay qué vergüenza ¿Se acuerda que hablé de un pedo bueno? Vino con sorpresa y esa espesa De olor a patas hasta mata a ratas Basta que me estresa Siempre en mayo me como una mayonesa Abuelo duerme siesta, si alguno lo despierta Sale con la balleta y de un flechazo te acuesta Mi vieja me dijo que no me chape a la maestra Yo no pienso reprobar aunque me rompa toda la jeta Mi pelo peino, la vaca ordeño Gana tu premio, quiere para mi retraso Pero no se puede, para eso no existe remedio Tengo miedo de ver tu cara Me dijeron que si me acerco demasiado Me puedo llegar a contar que los veo, ¿vieron? ¿Qué carajos hago acá? ¿Y qué acaba de pasar, Diego? A mí no entiendo nada, estoy en la oscuridad, ciego Manos, no entiendo por qué la mesa está llena de desechos Pota cuacho, no sé quién habrá hecho Pero de varios sospechos La segunda, Bian-Bujito Y la tercera, Santiago-BC-12 Hombre, más raro y se pone Así que bueno, guacho, espero que hayan disfrutado la parodia Porque a mí me encantó hacerla Y como última cosa, me encantaría que vayan a escuchar el tema Que va a empezar a sonar ahora en la otra Nos vemos, papi Aparenta, guacho, pues creo que si me atrevo a decir La de Hello Koto, parodia de Yubira Fue la que más me gustó hasta ahora Pero creo que la de Wobs Kanguro Está ahí, ahí por decir que es algo superior En cuanto a producción, lógicamente le da mil vueltas a Hello Koto En cuanto a videoclip, o sea, lo ha escenificado perfectamente Pero uff, lo de me llama mi mejor amigo Que se está culeando a mi hermano en un hotel Se coja todo así, mi cola se moja Me ha hecho muchísimas gracias O sea, Yubira, ya sé que han tenido sus cosillas Pero me alegra que siga para adelante el canal Mucho ánimo de Maralreta, Esteban Y nada, a seguir rompiendo la guacho Que tu calidad de los vídeos sigue subiendo Como la espuma Y que siga así la magia Y ahora ya, después de ver un crack como Yubira Vamos a por otro crack Que es Testerwatch O sea, los mejores resúmenes de 3, 4 minutos, 2 minutos Estar en este canal Supremacía MC, resumida en 4 minutos Vamos a ver con qué nos sorprende Ya lo sabéis que si la habéis visto Verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano Por primera vez 3, 2, 1 Let's fuck it Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Juegos de República Dominicana Y él es Trismo, dile de Guatemala guacho ¿De dónde venís? Guatemala De fuerte aplauso a la gente de Guatemala Mi sireno guacho ¿Son gemelos? El jurado Están sumando todo Y les siga sacando calculadora Vamos a tener los 14 participantes Usted me mirá Mirá, arranca Mirá cómo están discutiendo Impresionante Jurado Mirá cómo están ahí contando todo Todo sin parar ¿Qué hace? ¿Cómo manda toda la gente? Mirá el jurado Cómo está concentrado Mirá cómo está el jurado ahí deliberando Esto se suele dar Esto es increíble Solamente acá en Perú Mientras jurado delibera Voy a tomarme un poquitito de agua refrescante Y se espera El misionero dice Voy a tomar un agua Y no vuelve Ah, volvió Están ahí Están deliberando todavía Hasu, macho Deliberando 20 años Guacho, misionero Hasta la gorra está allá Joder, guacho Vamos, dale Y luego para tonguear Guachines Sí, muchachos Está deliberando ahí Todo impresionante Muy bien, estamos listos Ahí está el jurado Deliberando Jurado, se tiene listo Mentira, ¿qué hace? Así que iba a tener Están atadas Diga, deliberando Bien, gente, ¿cómo están? Buenas tardes a todos Saludos a todos en casa ¿Se jodió el misionero? Guacho En esta etapa ¿Se jodió el misionero? Hombre, no tengo bastardo Porque yo no tengo padre Y se celebra Van a salir en grupos Muy bien Ok, chicos Todo está, guacho Es uno versus uno Ok Uno, uno Por favor, tomen haciendo Por favor Ok Disculpen, chicos Jace versus Chuchuante Claro que sí Volven MVP ¿Qué van a decidir? ¡Ey! 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 Cuando escoponen Mota a Jace Se ilustaba La magia Eh, Perú ¿Están perdidos o no? ¿Cómo están? ¡Balorido! ¡Balorido! Venga Desde Spade Fuerte de las palmas ¿Dónde está la palma, familia? ¿Qué es el escenario? Mecha 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 Y Chutir Chutir ¿Qué es Chutir? ¿Qué es Chutir? ¿Qué es Chutir? ¿Qué es Chutir? Yo no lo entiendo nada, gente Ok, ahora sí, damas y caballeros Hemos regresado Renko Con la rodilla del bro Estoy acá con todos ustedes Llévele, 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 llévele Siempre lo mismo Siempre lo mismo Esto es el instrumental Oye, argentino, yo te primo Saben que yo te lo primo Por eso que te mando para allá Siempre lo mismo Me salió muy mal Fuerte de las palmas Mucho respeto para Rapper R S D Y Y ¿Quién? Y ¡SASCO! Joder No me haces va a dejar por mí Termino yo No soy pendejo Siempre con lo mismo Siempre lo mismo Hoy conquisto Perú Como Alejandro Magno Como Alejandro Magno 3, 2, 1 Replica En la votación salió una replica Y ya está Y con esto se acabó todo Guachines O sea, este primer vídeo del viernes Es para que alegréis esa cara Guachín Sé que es un viernes Y no, hostia Hasta el fin de semana Pues eso son las fuerzas Para que podáis escaviar Podéis pasarlo Genial Y recordad guachines Los virgos Dominaremos el mundo Jubiral Entonces ser muchas gracias Por entretenernos Y aquí Mara El rey de un servidor Se despide Y recordad que el próximo vídeo Sea mi setup antiguo Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No